¿Qué idiota fue? Me traje el discursito sobre la amistad El lema de los malditos mosqueteros Tú espera Igualaré las cosas Sin embargo me pregunto por qué Pavel se tomó la molestia de atraparme Hola, ¿cómo están, Cowsita? Soy Erna Fajardo, gracias por estar aquí Y les traigo un nuevo video de Metro Last Live Parte número 4 Comentado Ya no me acuerdo dónde nos hemos quedado Ya me acuerdo de ella Ya me acuerdo que este cabrón nos engañó No, no, nos traicionó pues Y nos engañó también Cabrón ahí Deje su me gusta para más Metro Last Live ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada Corbón? Sí, señor ¿Quién está el camarada general? Es mi día de suerte Todo va más rápido de lo que esperaba Oye, Artyom Eres un tipo listo Por lo que no creerás en las colegas Estás aquí porque te necesito Y tú tienes información Así que te advierto Que seas fácil No te preocupes Yo te cubro Porque somos, ¿qué? ¡Bosqueteros! Todos para uno Uno para todos Calla mierda Tus camaradas de la orden Es todo para nosotros Va a estallar una guerra Y sobrevivirá Y nos joderá El que controle ese búnker Que encontrasteis Pero nos hemos estado preparando No quiero que te unas a nosotros Buen día, camarada general Camarada Morozo Empezaba a pensar Que no habría sobrevivido a la misión Me capturaron, camarada Corbón Este comando me salvó ¡Qué coincidencia! Lesnitsky Tú eres uno de los comandos espartanos ¿Conoces a este hombre? Sí, señor Se llama Artyom Miller confía en él Encontraron juntos el de seis También he recibido menciones de honor Desde que se alistó en la orden Me alegra mucho conocerte, camarada Artyom Creo que ambos tenemos algo que ofrecer Lleva al camarada a la sala de negociaciones Oh, puta madre Me metió Me metió una escopetaza Joven Sultémonos los prolegómenos Y vayamos directos al grano Este mutante telépata El famoso oscuro Tiene un valor científico extremo Dime todo lo que sepas sobre él Y te permitiré conservar la vida Y el trabajo de comando Pero como espía y efectivo mío Como los mosqueteros Uno para todos Y todos para... Secretario general camarada Moxfitt Corbuth Dame un momento ¿Qué es lo que tenemos aquí? Otro enemigo de evolución Más rápido y efectivo Capullo Confiésalo todo Cuenta lo que sepas del D6 Toma Oh, carajo Nada aún Tom Huyo Ay, cabrón Suelta a mí Ahí hablamos, pe, cabrón Contraseñas Nombres en clave Protocolos ¿Qué haces, papá? Esto se llama Interrogatorio Interrogatorio Leña Interrogatorio El trabajo habitual ¿Nunca lo has hecho con muñecos? ¡No! Pedazo de mierda No hay poder Sin sangre Lo hay Tu hermano gobernó en paz Y aún le quieren ¡Vuelve! ¡Me cago en todo! Un carnicero Vale Usa tus drogas Golpéalo Haz lo que sea Para sacárselo todo Y pégale un tiro Luego ven a mi oficina Hay que hablar ¡Vuelve aquí! Puede que sea Estoy de acuerdo con Leon Y la brutalidad es un camino tortuoso Creo en la ciencia Una inyección Y nos lo contarás todo ¡Coño! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¿Se colgó? ¿Algo pasó? ¿Qué pasa con el oscuro? Se ha localizado a la criatura. Los detalles están en este sobre. Recogerás al animal después de ir a Venecia. No me decepciones esta vez. No lo haré, camarada general. ¡Híjole! ¡Que te jodan, Corbuth! ¡Que jodan a mi padre! ¡Y a Mozanov y a la revolución! ¡Y a mi futuro! ¡Prefiero un tiro! ¡A acabar como mi padre que mató a su propio hermano! ¡Escucha! ¡Si sales de aquí! ¡Sólo... bueno! ¡Vive! ¡Oh! Puede salir. ¡Es el camino a la libertad! ¡Créeme, lo sé! ¡Me pasé toda la infancia escondiéndome! ¡Bueno! ¡Buena suerte! ¡Hasta que por fin puedo jugar al cadarro! ¡Okey! ¡Siéntate, Corbuth! ¡Hablemos! ¿De las negociaciones en la polis? ¿Ya lo sabes? Entonces... Este es el Hitler que me... ...que me ha golpeado. ¿Por qué dejaste que se filtrara la información? ¡Malditos refugiados! ¡La polis, Hansa! ¡Hasta los putos fascistas conocen nuestros planos! ¡Tengo un modo de lograrlos! ¡Un ataque frontal no sirve! ¡Pero si vamos bajo tierra en la iglesia! ¡Son unos cabrones! Ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas. ¡Ah! ¿Ya acabamos este capítulo? El secretario general Moskvin no se parece nada a la araña jefe. Honor que pertenece claramente al general Corbuth. Me encantaría saber qué piensa. ¿Qué le trajo Lesnitsky desde el D6? ¿Qué destruiría a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas, no respuestas. Solo hay una cosa clara. Pavel tiene información sobre el oscuro. Lo que lo convierte en mi blanco actual. Ok, X. Uy, se cayó una caja. Ahí está mi casco. Con el casco no me jueguen con las balas. No tanto, ¿no? Ahí está, tengo un arma. Bien. Oh, tengo las armas normales. Bien. Ah, aquí hay otra caja. Bien. Bien. Una máscara. Eh, abrimos una. ¿Qué cambio? Esto va a cambiar, ¿ya? Bien. Balas, chévere. Eh, no hay nada más por aquí. Oh. Balas, bien. Está cerrado. Ya, ya que se va a hacer. Eh, ok, nada más. Vámonos. Uy, chucha. ¿Qué es usted? Yo me esperaré a la vuelta de la esquina. ¿Yo te has meado encima? Mira un hombre, de verdad. ¿Por qué te tiemblan las manos si eres... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es usted? Ven aquí. Toma. Balas, bien. Más balas. Oh, esta arma es chévere. Ah, está bien. Vamos a detrás de la esquina. Vamos a detrás de la esquina. Segundo puesto, respondan. Decidíos de una vez. Primero ordenáis patrullar y luego esperáis que me quede sentado. Segundo puesto, respondan. No, nada por aquí. ¿Qué se supone que he de hacer? ¿Dividirle? Se molestó. ¿Pero qué? Chao. ¿Qué ruido más raro? Ok, hay que apagar las luces. ¿Yo solo? Vamos todos a trabajar, ya. Sí, señor. Iván, espera. ¿Te encargaste de las ratas? Quiero que ardan ya. Comandante, no somos bastistas. Disparad. ¿Qué ruido más raro? ¿Qué ruido más raro? ¿Qué ruido más raro? ¡Sube, sube! Ok, no me han visto. Por suerte. Atención a todo el personal. ¿Qué narices querían? Probablemente la típica mierda de seguridad. Como si no hubiéramos firmado. Lo hicimos, pero ¿de qué sirve? A un capullo le aplastó una caja la semana pasada. No, perdió un ojo cuando se rompió el cable. Eso el mes pasado. Yo digo la semana pasada. Bien. Coño, 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 coño. Puta madre. Aparecieron para el relevo. ¿Eh? Los dentinelas en el explorador del fuente estaban muertos. Así que el teniente envió a algunos exploradores al puesto que hubo un golpe con la vida. Volvieron que viajero en el guardia como un idiota cuando pudiera. ¿Qué ruidas estaban manchadas de rojo? Feria. Como si hubieran frutado un frío de sangre. Ahí está. ¿Quién ha decidido matar a tantos? Bueno lo que pueda, si no era humano. Puedo hacer una tienda con vida que muestran a diario. Yo creo que estoy jugando en este modo fácil, ¿verdad? No me acuerdo. Está demasiado fácil. Si abandonamos nuestro puesto, no tendrán excusas. No soporto más. ¿Qué tal manchante? No me acuerdo. ¿No me han visto? ¿No me han visto? ¿Estamos bien, caositas? Eh, ahí abajo. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Más basura en la viatura. Ya hay suficiente mierda de esta almacenada. Si esto sigue así, brillaremos como acechadores. Calla, es nuestro trabajo. Alégrate de que te pierdas. Adiós. Adiós. Ok, este sí va a ser un poquito difícil. Un momento. ¡Oh, no! ¡Uf! No me veo, no me veo, no me veo. ¡Ven aquí! ¡Toma! ¿Dónde tengo que ir ahora? Este me olvidó ya. ¿Arriba? Ahí está ahí. ¡Toma! ¡Alarma! ¡Preparad las armas! ¡Mierda! 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 ¡Me han visto! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Papita sega! ¿De dónde? ¡Adiós! ¡Adiós, cabrones! ¡Adiós, cabrones! ¡Adiós, cabrones! ¡Un auto! ¡Ay! Este sitio... No me acuerdo de este sitio, ¿eh? Este también está un poquito difícil, creo. No me acuerdo de este sitio mucho. Alerstersis. ¡Es el purposely! ¡Aceptaste la entrega y... ¡Eality! ¡Señor Microsoft! ¡A banco! ¡Socke! ¡Casijets ahí a tu grúa! ¡Casi me destrozan los pantalones nuevos! ¡Casi me destrozan los pantalones nuevos! ¡Adiós! ¡Corre! 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 Ok, aquí... no me acuerdo Chucha, 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 chucha Chucha, chucha ¡Mierda! ¡Puta madre me vio! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Adiós cabrones! ¡Bye, bye! ¡Tengan sexo con los monstruos! ¡Bye! ¡Fue puta la música! Tengo que ahora eliminar la música ahora Aquí... ¡Fue puta! ¿Qué pasó? ¡Agachad la cabeza! ¡Tú os la volarán! Un momento... ¿Eres tú, Artyom? Pude enviar un informe a la orden mediante un viejo conocido Andrio el Herrero Pues que cositas uno más y ya... Apagamos esta parte, ¿está bien? Que no he completado la misión Pero que tampoco he abandonado Ok, vamos a continuar Estás metido en un buen lío, colega Pero puedo ayudarte Tengo amigos que tienen amigos Que pueden hacer llegar a tu gente de la orden Todo lo que me cuentes Así que ahora debes regresar a la polis Pues no hay ruta directa Todo está acordonado Pero creo que la orden Tiene un puesto avanzado en la superficie La iglesia de las marismas Acércate a ver Si conseguimos contactar con los tuyos Podrían ir reunidos allí Esto sí va a ser largo, pero creo Yo empecé una nueva vida Me fui de Kuneski Most Los rojos habían corrompido el lugar Buscando traidores y espías Enviando gente a los campamentos O disparándoles sin más Todo por la guerra que se avecinaba La gente huye de Kuneski Most Y de toda la línea roja ¿Viste el tren acorazado que están construyendo los rojos? Pues nosotros también hemos construido algo Con lo que los refugiados van trayendo Échale un vistazo подарoso ¡No!!! Estas preciosidad Las chicos la han bautizado como Katarina ¡Catarina! No puede evitar enamorarse de ella Ha hecho un trabajo bárbaro Gracias, está bien, lo he Tranquilo, tranquilo, tranquilo No teme, no teme exites No teme exites Bien, arranca el motor Ahí está Todavía la estamos mejorando Así que los controles no son perfectos Eso sí, los faros son de primera No hay que preocuparse de los bichos araña Y hay muchos de los túneles más alejados Deberías irte Es un largo trecho No pierdas tiempo Está bien No, no, yo no quiero salir Chucha ¿Quién se me acerca? ¿Quién se me acerca? ¿Así? Ah, ja, ja ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? ¿Nada quiere morir? Ah, ya, ya, ja Fuera, fuera, fuera Ok, tengo que bajar aquí Bajo la palanca Ups Se me olvidó de algo Te necesito Abrimos las puertas Y rápidamente Ahí está Ahí está Ahí está, llegué Bien, ahora Bien Ok No puedo salir Así que tengo que darme la vuelta A correr Largos insectos No jodan Si no los quemo vivo Ya está Ahora sí podemos abrir la palanca Parece Bien Arranca Arrancando Mi máscara Estamos aquí por aquí No creo ¿No? No creo No creo No creo No creo Ok, a ver Vamos por aquí Pero ¿Cómo me doy la vuelta? Ah, aquí pues, que tome Bien Eh... Bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? Puta, ¿estás por las huevas me di la vuelta? Ah, qué mierda. Por las huevas me di la vuelta, eh. Me regreso, nomás. Bien. Vamos, vamos, rápido, rápido. Ahí está. Está bien. Aquí no tengo que darme la vuelta, yo creo, porque no vi ni una palanca atrás, así que no hay nada. Ahí está, lo que, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muele, cabrón! ¡Muele! ¡Vamos! ¡Arranca rápido! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mare! Bien. Esos perlos me dan miedo. ¡Mare! ¡Mare, hijo de puta! ¡Mare! ¡Carajo! ¿Por qué te dan una vuelta, hijo de puta? Bien. Bien. ¡Vamos, rápido! ¡Ay, carajo! Ya lo subía. Bien. ¡Muele, mierda! Bien. Vámonos, sigamos. Vámonos, sigamos avanzando. Avanzando. Yo me estoy cansando de hacer esta mierda, nada más. Ok, ahora lo que tengo que hacer Voy a salir de aquí Baja la palanca, bien Entrar otra vez Ahí está ¡Pum! Otro, otro, otro Uh, mierda Oh, puta madre Oh, me caigo Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos, montaña rusa Puta madre Eso sí dolió Eso sí dolió, carro Eso sí dolió El grupo de Pavel avanza hacia Tetriakovskaya, también conocida como Venecia Me llevan algunas horas de ventaja y avanzan por túneles muy utilizados Pero los alcanzaré No cabe alternativa El grupo de Pavel avanza Ok, cositas Gracias por estar aquí Hasta aquí los vamos a dejar Ya saben, no se olviden de seguirme por el Facebook, por el Twitter Marquen su me gusta, favoritos, compartan, comenten Marquen el video anterior si no han visto el anterior video Y marquen el video aleatorio Gracias, bye bye Chau, chau, chau Chau Chau